Buenos días. Francisco, usted cuenta con cinco minutos para una exposición de cualquier información, entienda debe conocer esta comisión para su evaluación, cinco minutos opcionales que tienen los diputados para hacerle preguntas, si usted prefiere puede retirarse la mascarilla. Aquí debajo puede ver un cronómetro para llevar el control del tiempo y en la parte de preguntas y respuestas, tratar de ser lo más preciso posible para aprovechar el corto tiempo. Puede iniciar. Buenos días, honorables. Diputados y diputadas, soy Francisco Ramírez Montilla, de formación académica en contabilidad y en derecho, con maestría en auditoría de sistema de información, con estudios especializados en auditoría forense, auditoría de gestión, con talleres de investigación y persecución de la corrupción administrativa impartidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. También tenemos un MBA de la Universidad de Quebec en Montreal y, como pueden ver en mi hoja de vida, tenemos estudio especializado en finanza y en alta gerencia en tres de las más prestigiosas universidades de los Estados Unidos. Los demás cursos diplomados no lo pusimos porque era limitado, pero sí, esa es nuestra preparación académica. Y en cuanto a nuestra experiencia laboral, gracias a Dios, no ha permitido desempeñar importantes funciones, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero en este momento quisiera compartirles nuestro desempeño como director de auditoría de la Cámara de Cuentas en el periodo 2002-2006, periodo en el cual la Cámara de Cuentas estaba inmersa en un proceso de reforma y modernización conjuntamente con el Congreso Nacional. Nosotros fuimos contratados, reclutados por los consultores del Banco Interamericano de Desarrollo a requisición del Pleno. Nos contrataron a seis profesionales, a los cuales nos denominaron auditores especiales para reforzar los equipos de auditoría de la Cámara de Cuentas. Nueve meses después, fui convocado al Pleno de Miembros, donde se me comunicó que había sido designado director general de auditoría. Nuestro desempeño está ahí. De 48 auditorías que se hicieron en el año 2003, en el año 2004, 5 y 6, hicieron un promedio de 200 auditorías. Estamos aquí, tenemos la memoria, tenemos los informes de gestión, tenemos los nombres, entonces, la prioridad, pero no solo eso, sino la importancia y la trascendencia de esa auditoría. Esa auditoría trascendieron, muchas de ellas, a los medios de comunicación. Todos ustedes vieron, en ese periodo, que es lo que yo considero el periodo de luz que ha tenido la Cámara de Cuentas, y nosotros dejamos la posición en febrero 2007, cuando el licenciado Terrero aceptó nuestra renuncia, que la habían puesto del mes de enero cuando llegaron. ¿Por qué estoy postulando para ser miembro de la Cámara de Cuentas? Bueno, primero, porque tenemos la capacidad técnica, tenemos la experiencia, la disposición, y sobre todo, un avar ético-moral para formar parte del equipo de hombres y mujeres que habrán de transformar la imagen institucional de la Cámara de Cuentas. De ser favorecido por usted y proponerme a la eterna, lo primero que yo convencería a mis pares es de que formemos varios equipos de auditoría forense y de auditoría de obras públicas para, primero, para analizar y culminar con los informes que la sociedad está esperando y que el Ministerio Público está requiriendo. Segundo, hacer un diagnóstico situacional de la empresa, de modo que se implementen acciones inmediatas para que pueda la Cámara de Cuentas cumplir con las operaciones misionales que tienes, como es el informe del 30 de abril que tiene que presentar el Congreso, pero además, las demás operaciones que tiene. Pero, a más largo plazo, nosotros trataríamos de fortalecer la infraestructura tecnológica de la Cámara de Cuentas, no sólo de interoperabilidad, como establece la Norte Act 4, sino que estamos hablando de minería de datos, de inteligencia de datos, de usar toda esa base de datos que están en las instituciones públicas, como el CIGEP, como el Impuertos Intérdicos, para hacer inteligencia de datos y hacer reportes de datos, de modo que las informaciones que se digiten de las declaraciones juradas, de los ayuntamientos, de las juntas municipales, puedan analizarse, pero ya a través de modelos de datos, de screen, de query, de una reportería, que la Cámara de Cuentas optimice los recursos, de modo que esa inconsistencia vaya a los sitios ya donde hay inconsistencia, además de que se haga el plan de auditoría. Ese, por un lado, o sea, por otro lado, trataríamos de mejorar ese informe del Congreso, porque ese informe debe componerse de dos partes. Una es el análisis presupuestario, que debe hacer la Cámara de Cuentas, pero esto es la aprobación que hacen ustedes del estado de recaudación e inversión de la renta. No es solo si cuadra, no cuadra, si está razonable, no, no. Es si se cumplieron los objetivos y las metas institucionales. Es si el país todavía está en un nivel de endeudamiento, en qué nivel, para que ustedes cuando aprueben estén seguros, estén seguros de que el informe no han comprometido el país. O sea, es más allá de un simple análisis económico de presupuestado, modificado, y no. Es ver si las metas institucionales, no es posible que un hospital que comience en 100 millones, termine en mil millones, porque los repitieron. O sea, en algún momento, debió detectarse esa información. Y eso se puede conseguir con la plataforma, que yo digo, cuando tú planificas un presupuesto y el otro año viene con otro presupuesto, pues va a haber cruce de información. Como yo digo, cruce, inteligencia de datos, que tú decís, espera, ese proyecto tú lo tuviste el año pasado, no lo concluiste, ¿qué pasó? Bien. Tiene la palabra el diputado Julito Furcán. Muy buenos días, señor Francisco. Chequeando su perfil, observo que usted tiene una larga experiencia en el ámbito público, de la gestión pública, y que en la actualidad trabaja en la Cámara de Cuentas, ¿verdad? No, no. No trabaja. Hasta el final de noviembre fui más asesor. Era contralor de T y después asesor. Me dejaron como asesor. Mi pregunta es, si usted tuvo un tiempo en la Cámara de Cuentas, ¿no le fue posible introducir esas innovaciones que usted está planteando hacer ahora durante el periodo que estuvo allá? Sí, vamos a ponerlo en el contexto de la fecha. En el 2004, nosotros dejamos el acto a todos los auditores, dejamos todas las auditorías que las tengo aquí, todos los códigos de ética, normas de auditoría, todas las auditorías de gestión de obras públicas, de todo. Y dejamos tres llaves de ACL, que es un sistema de extracción y análisis de datos. En el 2004 estamos hablando. Dejamos nosotros que cuando eso era por llave, una memoria, y lo dejamos en la Cámara de Cuentas. O sea, y trajimos también nosotros, yo en este caso yo, que era el que hacía un software donado de la GTZ para auditar los ayuntamientos. Bien. Tiene la palabra el diputado Pedro Martínez. Muchas gracias, presidente. El micrófono, por favor. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Hay un... Usted ha tenido una gran experiencia en el sector privado. Sí, sí. No hay una sola empresa importante del sector privado que no haga su auditoría externa cada año. ¿Es cierto? No, tiene que hacerlo por ley. ¿Qué mecanismo de clasificación utilizaría usted en la Cámara de Cuentas para determinar cuáles entidades, instituciones, deben ser auditadas y cuáles deben tener más frecuencia que otras, toda vez que parece imposible, a menos que haya una innovación importante, que todo el Estado, visto como una entidad, pueda ser auditado? Sí. El plan de auditoría, la guía para el plan de auditoría, tiene definidos unos criterios. Primero, por la participación presupuestaria. Segundo, por el impacto social que tenga. Y basado en eso, con los recursos limitados de la Cámara de Cuentas, usted hace su plan de auditoría y determina también el límite del alcance de las auditorías. Porque no es verdad que tú, el Ministerio de Obras Públicas, lo va a auditar en dos meses. Entonces, nosotros hacíamos esa auditoría primero porque hicimos un eficiente, yo tenía en Projects, mi programa de auditoría, como si fuera cada auditoría, era un proyecto para mí. Y cada hito de la auditoría, y le llevaba el control exacto para que los auditores tuvieran que rendir eficiencia. No, la Cámara de Cuentas no tiene, por eso yo hablo de la minería de datos, para poder auditar todo de manera electrónica e ir físicamente a las partes que hayan más inconsistencia o más posibilidades de riesgo. Bien, tiene la palabra la diputada Irene Adoñe. Gracias, presidente. Buenos días, señor Francisco. Gracias por su participación en la entrevista de lo postulante a ser miembro de la Cámara de Cuentas. Yo quisiera saber qué opinión le merece a usted la actual Cámara de Cuentas que existe ahora y de usted ser elegido miembro, o sea, formar parte, ¿qué usted haría? ¿Qué propuesta de inicio para mejorar y devolverle a este pueblo la credibilidad? Porque entendemos que siempre hay las quejas y los disgustos de que no se cumplen. Y como yo sé que ya usted tiene la experiencia, estuvo allá, ¿qué usted lleva de mejoría para devolverle a nosotros, a la sociedad dominicana, esa credibilidad en la nueva Cámara de Cuentas? Sí, su primera parte, no me gusta criticar una gestión, pero el propio presidente de la Cámara de Cuentas, ayer dijo que hay un problema de gerencia porque él dijo que el director de la auditoría no le daba las informaciones cuando él es la máxima autoridad ejecutiva de la Cámara. No entendí esa parte de ahí y hay una falencia de tipo gerencial. Pero yo he propuesto algunos temas, pero no solo eso, ahí cuando hagamos el... Porque el problema es que muchos organismos internacionales vienen con receta de otros países y la datamos tal cual, porque la estructura de auditoría es una estructura que es infuncional. Yo que soy director de auditoría, que fui director de auditoría, esa estructura que tiene la Cámara de Cuentas ahora mismo es infuncional. Tiene la palabra brevemente la diputada Sonia Agüero. Buenos días, licenciado Francisco. Yo quisiera que usted nos explique el por qué las empresas descentralizadas, la Cámara de Cuentas, no la audita. No, nosotros... Bueno, en mi... No sé ahora, pero en mi gestión auditamos todas las empresas... La mayoría de empresas descentralizadas. Nosotros auditamos que había, como dije de la estructura, había una sesión para empresas descentralizadas y autónomas para municipalidades, para gobierno central y para ONG y demás entidades creadas por ley. O sea, estaban divididos. Ahora no, ahora están todos juntos. O sea, no hay segregación, porque eso da la facilidad y la fortaleza de la especialización del auditor. Cuando un auditor ha auditado tres ayuntamientos, ya sabe la falencia de los ayuntamientos. Igual de las centralizadas. Nosotros auditamos casi todas las empresas centralizadas. Muchísimas gracias, señor Francisco. Su expediente queda para la valoración.